Música Porque la jubilación es policial Hablaron de Solá, de Scholle, de Kirchner, de Perón, de todo ¿Ya ven cual es la diferencia? De acá no hablamos ¿Querés que te lea? Mirá, te lo leo No hablamos ni de Rodríguez Sá, ni de Narváez, ni de José Tomás Ni de Dos Menegas ¡Todos! Si no nos vamos a ver nada, los grandes han caído Toda gente... Una cosa, de la política nacional y provincial Sigue siguiendo la presión del Partido Político